El mejor advenimiento social del mes de ramadán Se relata que el imán Sadeq alayhi salam dijo El fallecido recibe la recompensa de la oración, ayuno, limosna, caridades, súplicas y cualquier obra benevolente que se haga para él Mientras que quien la realice también recibe toda su recompensa Este jadís, tan hermoso el imán Sadeq alayhi salam Es la personalización del gran mes bendito de ramadán Es en el mes de ramadán que es mejor que mil meses aceptados por Dios a cada ser humano Es en el mes de ramadán que nuestros corazones se purifican con el zakat, limosna Es con el mes de ramadán que nos impulsa nuestro intelecto y nuestro cuerpo a la caridad Es en el mes de sagrado de ramadán que nuestras súplicas y cualquier obra benevolente Que se haga para el difunto se multiplica recíprocamente para quien la recibe y para quien la realice Es en el mes de ramadán que Dios omnipotente nos brindará la bendición de la noche del kadro Y creará para él setenta mil ángeles que glorifican y adoran a Dios Mientras que la recompensa de sus actos se computa para aquel que recitó la súplica Es en el bendito mes que la persona que por tres veces una súplica como Yau Shan Kabir La gran malla o armadura Dios altísimo hará prohibido su cuerpo para el fuego y su morada será el paraíso Además Dios pondrá dos ángeles para él que lo protegerán de los pecados Y estarán bajo la protección de Dios mientras vivan Solo en la lectura de Yau Shan Kabir Alhamdulillah Dios el mensajero de Dios Sobre la persona que por unos minutos realiza una oración de oración de corazón Y con mucha fe lo siguiente No se retirará de su lugar sin ser perdonado Así como también sus padres Lo más importante que esperamos El advenimiento del mes de ramadán Es un aspecto enormemente social En el mes de ramadán se multiplican por años Toda la ofrenda que haga para agradar al prójimo Si yo invito a cenar en el mes de ramadán Entonces este ser bendito de ramadán Se está beneficiando muchas familias Y ella a su vez siente el favor Y gracias al mes de ramadán Entonces este ser bendito de ramadán Será testigo ante Dios omnipotente Para quien engrandece su mes Ofrecerle prosperidad en esta vida como en la otra El anfitrión en este mes Es enormemente bendecido Porque recibe las bendiciones de cada uno de sus invitados Recibe la bendición de todos los ángeles En especial del ángel Gabriel Recibe la bendición de contribuir En exaltar el advenimiento del mes sagrado de ramadán Y esa acción es un triunfo grandísimo Pero así como beneficia el analtecer Al mes de ramadán ofreciendo ayuno Limosna, caridad, súplicas y oraciones Así mismo este mes bendito de ramadán Bendice a los anfitriones A todos sus parientes Vecinos y familiares Que hayan muerto Y lo más hermoso del hadith No menciona si este difunto era creyente o no Solo debe cumplir la promesa De sacarlo del tormento de la tumba Alhamdulillah El ayuno no ha sido para un grupo selecto De hombres y mujeres Sino para todo ser humano Que creen en la existencia de Dios Como nuestro creador Dice el sagrado Corán O los que creéis Se os ha preordenado que ayunéis De la misma manera que fue ordenado A quienes os precedieron Quizás si seáis temerosos de Dios El mes de ramadán En el cual fue hecho descender El sagrado Corán Como una guía para la gente Como indicaciones claras De la guía Y del discernimiento Alhamdulillah En este año del 2018 Con el advenimiento del mes de ramadán Fuimos testigos de la alegría Y satisfacción De ver tantas personas En querer ser partícipe De contribuir Y embellecer al mes de ramadán Ofreciendo días de rompimiento De ayuno Esa felicidad de cada familia Sus hijos que van creciendo En la senda del camino recto Jamás podrán olvidarlo Pero les aseguro Que el ser Que no podrá olvidarlo Porque es un ser celestial Es el mes de ramadán Quien hace que este mes Siga vivo En los corazones De cada niño Y adolescente Dios se lo multiplicará Enormemente en esta vida Como en la otra A sus seres queridos Vivos y muertos Alhamdulillah Alhamdulillah Muchos por ser la primera vez De esta hermosa labor De ofrecer a nuestras comunidades El rompimiento del ayuno Me pedían que no lo hicieran público Su apoyo y contribución Pero yo les decía Que eso jamás Dios es bello Y le gusta la belleza Quien es agradecido Dios se lo multiplicará enormemente Y nuestra comunidad Es agradecido por el aporte Que ustedes han hecho Ser anfitrión De nuestras comunidades El ser anfitrión En el mes de ramadán No puede estar oculto A los ojos de la sociedad Ya que Dios ordenó Que se publicara Y que les dijeran Que la recompensa es enorme En esta vida Como en la otra Para él Sus familiares Allegados Cercanos Ya sean vecinos Y amigos Con esta actividad Pusimos en práctica La buena ética Del rompimiento del ayuno Enseñada por nuestro profeta Mohammed Salallahu alayhi wa sallam Y nuestro inmaculado Imam Alayhi wa sallam Las cuales fueron Que el sheikh En la oración del magrio Yiftar Realizara las suras Del sagrado Corán Más cortas Para que los jóvenes Adolescentes Y mayores de edad No sintieran el afán De esperar la invitación De ese ser tan querido Llamado Ramadán Por su parte Los invitados A la gran cena De ramadán Estaban listos Y preparados Antes de la oración Del magri Para no hacer esperar Las bendiciones Del iftar Que son demasiado grandes Y también el alfintrío Nervioso Y esmerado Para que su invitación Fuese agradecida Vista por Dios Con una continuidad Tanto en el cielo Como en la tierra En esta vida Como en la otra Oh Dios En este mes de ramadán Tus bendiciones Fueron tan grandes Que nuestro espíritu Se regocijó Tanto que esperamos Hasta finales De nuestra existencia Se agradeció con tu presencia Amén Fue tan hermoso Esta noche Esta noble causa De ser anfitrión Del mes sagrado De ramadán Que hasta personas De otras ciudades Países Y hasta hermanos Hermanas Que no eran De nuestra creencia Religiosa Se anotaban En este trabajo social Como anfitriones Dios los bendiga Enormemente A cada uno de ellos Y ellas Son un orgullo Para seguir luchando Por un mundo mejor El próximo año 2019 Inshallah Continuaremos Esta hermosa Labor social E invitamos A otras comunidades Islámicas Que se anexen Que sean también Partícipe En este ramadán Para que siga vivo En los corazones De cada niño Niña y adolescente Ramadán Es un mes Bendito Y es nuestro compromiso Hacerlo que viva Como una Verdadera fiesta Religiosa No como un mes De sufrimiento Que estamos aguantando Hambre Auzubillah Estamos cumpliendo Una orden divina Y agradecidos Por poderles cumplir Alhamdulillah Y esperando Nuestra recompensa Inshallah Para el nuevo año Del advenimiento Del mes Bendito El ramadán Empezaremos La invitación Desde el mes Sagrado De Raja Y Shabam Lo extenderemos A nivel local Nacional E internacional Donde no solo Llega al rompimiento Del ayuno Los musulmanes Sino que se amplíe La convocatoria Para todos los creyentes De diferentes congregaciones Religiosas Como lo ordenó Dios sapientísimo Se ha ordenado Que ayuneéis De la misma manera Que fue ordenado Quienes os precedieron Quizás seáis Temerosos de Dios Quizás seáis De los que agradece Sagrado Corán Capítulo 2 Versículo 183 Hasta la 185 Súplicas de la luz De Fátima Sagrada Aleija Salam En el nombre de Dios Graciabilísimo Misericordioso En el nombre de Dios Que es luz del universo En el nombre de Dios Que es luz de la luz En el nombre de Dios Que es luz sobre luz En el nombre de Dios El administrador De los asuntos En el nombre de Dios Que creó la luz A partir de la luz Es decir Creó la luz del universo Y Adán De su propia luz Las alabanzas Pertenecen a Dios Que creó la luz De la luz En un libro Abierto Taur En un pergamino Desplegado En una medida Decretada A su profeta Sabio y benevolente Moisés Aleyhissalá O el profeta Mohamed Alabado sea Dios Que es mencionado Con grandeza Conocido por su gloria Agradecido De parte de las criaturas En el bienestar Y en las aflicciones Y bendiga Dios A nuestro Señor Mohamed A su descendencia Purificada Aleyhissalá Cuenta Salman Que luego Aprender esta súplica Le enseñó A más de mil personas De los habitantes De la Meca Y Medina Que padecían fiebre Y todos fueron Con la anuencia De Dios Curados Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Walasser Innalinsana Lafejus Ilaladina Amanu Amilus Salihati Watawassubilhaq Watawassubilsabr